¿Qué va a pasar este verano? Si no hay muchachitos por todos lados, el complejo bailable que se cerró, ¿se sabe si va a abrir este verano, si allí se los va a poder contener? Mirá, no tenemos oficialmente la respuesta del privado, extraoficialmente se sabe que supuestamente no va a abrir, sí siguen abriendo en la playa distintos balnearios, como es el balneario Guti, como el balneario del costado que va también a abrir esta temporada, creo que bueno, se están apuntando hacia ese lado, la norma vigente que había hasta hoy indicaba que los boliches bailables tenían que en su proceso de habilitación tener una audiencia pública y pasar por el Consejo Liberante, en sesiones pasadas lo han derogado así rápidamente, así que bueno, una cuestión que no acompañábamos, así como tampoco era necesario en su momento que pasen por el Consejo Liberante, pero era una norma que hoy estaba vigente, había lugares como la Luna, por ejemplo, que había cumplido con su audiencia pública hace ya más de un año y medio, lo que estaba faltando acá era gestión y trabajar para resolver las habilitaciones, no sacar pasos previos, así que bueno, esperemos que se maneje de la forma correcta. Estos dos balnearios que recién puntualizaste, que hacen movida nocturna, ¿están autorizados? ¿Lo pueden hacer? Mirá, no hemos podido ver en detalle el expediente, entiendo que tenían una habilitación que permitía, o sea, estaban dentro de los grises donde podía permitir la explotación bailable, pero bueno, sí, acá la falencia más grande siempre pasa por el lado de la fiscalización, ¿no? O sea, hay un montón de herramientas para controlar los desmadres de los jóvenes en la calle, para controlar lo que sucede en las casas cuando alquilan, hay un montón de ordenanzas vigentes, solo falta la presencia de la fiscalización y la presencia del Estado para controlar eso. ¿Es floja la fiscalización de este gobierno? Ya, sí, no solo de este gobierno, la fiscalización la verdad que es algo que viene siendo flojo de hace mucho tiempo y bueno, y este gobierno no es la excepción, no es para criticar solo eso, sino que bueno, es algo que me parece que es lo que hay que hacer hincapié, siempre lo hablamos, o sea, ordenanzas hay a doquier, herramientas se tienen para resolver un montón de cuestiones, lo que falta es la presencia constante y bueno, y estar marcando constantemente a los distintos vecinos que infringen las leyes, las cuestiones estas. ¿Ustedes saben exactamente con cuántos fiscalizadores cuenta la Municipal de Pinamar? No, no te sabría dar ese dato, sabemos que sí que son pocos, pero bueno, esto no es porque falte personal, o sea, falta la decisión de determinar y de enviar mayor cantidad de gente al área que uno lo necesite, o sea, los fiscalizadores serán los que el gobierno de turno cree pertinente para el trabajo.